500, sí, 500 socios. Esa es la meta que se ha impuesto a conseguir de cara al torneo de tercera división los dirigentes de deportes linares. La tarea no ha sido fácil, aunque en las últimas horas el Rotary Club de la ciudad se adhirió a la campaña e inscribió a varios de sus miembros. La verdad que es importante para la protegería hacer un aporte a la comunidad y formar parte de algunos deportes linares que es relevante para la ciudad. La idea es que si como se hace socio ustedes se motive los otros clubes y las otras instituciones. Esa es la idea que se motive y forma parte que de alguna forma sea un aporte importante para la comunidad. La verdad la idea fue de otro socio Hernán Valenzuela que lo escuchó a ustedes en la radio y escuchó un mensaje y llamaban a hacerse socio y nos comunicó. Yo lo subí al whatsapp y empezamos a conversar con todo el club y hoy día están los resultados. O sea, estamos apoyando oportunidades en la medida que podemos. La idea es que ahora se motiven más y vayan al paro. Esa es la idea. La verdad es que todos los años va a un grupito, van 5 o 6 rotarios, así que no es habitual que el Rotary apoye los días domingos. El gesto fue valorado por los dirigentes del equipo albirrojo quienes llamaron a otras instituciones y particulares a imitarlos. Totalmente importante el apoyo de Rotary Club Linares. Tradicionalmente han estado apoyando al club, pero hoy día en masa se hicieron socios de la institución. Esto es un llamado también a la gente que aproveche la promoción que está hasta el 28 de febrero, que incluye la camiseta. Luego ya después del 1 de marzo van a cambiar los valores y tenemos que aprovechar que todos los linareses aprovechen esta situación y nos apoyen para esta temporada que viene con todo. Así es. Usted puede aprovechar la promoción que tiene un costo de $30,000 que le otorga el derecho a pagar solo $1,000 durante los encuentros del Depor. Mientras que con el de $60,000 usted tendrá entrada gratuita y además recibirá una camiseta y su carnet de socio. Música Música Gracias por ver el video